Yo soy Miguel Marler, estoy acá en Fundación Columbia dando cursos, en particular el curso más importante, más prolongado en el año es el Despertar del Maestro Interior y en estos cursos lo que trato de mostrar es una cosmovisión abierta, trato de mostrar que nuestras cosmovisiones van cambiando y que la cosmovisión que tenemos hoy no es la misma que teníamos antes cuando éramos niños, cuando éramos jóvenes y que la cosmovisión que tenemos hoy no es la misma que vamos a tener dentro de 10 años y dentro de 20 años. El curso se compone de tres módulos, básicamente. El primer módulo es cosmovisiones. Estudiamos las diferentes cosmovisiones que hubo en el planeta. El objetivo de esta primera etapa del curso es mostrar que hay muchas otras formas de ver la vida que no son las que nosotros creemos que es única. Abrir la mente en ese sentido. Todo esto para caer en un segundo módulo. El segundo módulo es las herramientas del trabajo espiritual. ¿Con qué herramientas contamos para realizar el trabajo espiritual? Todo esto va a pasar al tercer módulo que es ya la búsqueda de nuestro yo interior, de ese ser espiritual que somos, del personaje que somos en realidad, y no es el yo que nos engaña permanentemente. Entonces el curso lo que trata es demostrarnos que la existencia de un pequeño mamá que está dentro nuestro, que vamos a descubrir si nosotros hacemos esas tareas y limpiamos nuestro ser. Entonces vamos a encontrar que todo está dentro nuestro, que el ser es el verdadero yo interior. Música 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 Música